Buenas noches, les saluda su amigo Jesús Bedoya desde la esquina que domina la información en Apaxingán, Michoacán. Esto es el José Manuel Herrera y Francisco J. Mújica. Le tenemos la mejor información para usted que es apaxingén. Si se encuentra en cualquier parte del mundo y con acceso a internet, bueno, solamente tiene que marcar www.contactv.com.mx y tendrá el acceso a la información mejor de esta región para que, bueno, pues sepa qué ocurre en su tierra, qué ocurre por estos rumbos. Y bien, ya en materia de información déjenme decirle que durante el pasado mes de octubre y lo que va de noviembre, se presentaron cero casos de secuestro y extorsión en la región Uruapan, además de que en el último mes se registró una importante disminución de los delitos de homicidio doloso y robo de vehículos, resultado de la estrategia conjunta que implementan los tres órdenes de gobierno. Bueno, así le informó durante la reunión del Grupo de Coordinación para la Seguridad Local de Uruapan que con la representación del gobernador Silvano Orioles Conejo encabezó el secretario de Gobierno, Adrián López Olís, quien recalcó que la coordinación plena, la comunicación abierta y directa, la confianza institucional y la revisión de los estados de fuerza han sido claves para avanzar en la materia. En otra información, al encabezar el evento Business Bridge, el gobernador constitucional Silvano Orioles Conejo invitó a decenas de inversionistas de China a visitar y aprovechar las oportunidades que ofrece Michoacán para consolidar oportunidades de desarrollo a partir de las ventajas que representa la instalación de una zona económica especial en Puerto Lázaro Cárdenas. Parece al mundo, a nuestro país y al mundo, historia, cultura, tradiciones, un estado muy rico en recursos naturales, eso sí me atrevo a decir, somos el único estado de México con todos los climas que tiene nuestro territorio. México, somos un estado con abundante recursos hidráulicos, con agua, somos un estado que tiene bosques, un estado que tiene tierras férveles, un estado que tiene una larga costa, playas prácticamente sin usar, vírgenes, con todas las posibilidades de desarrollo. Destaco también nuestra variedad cultural por ser sede de importantes festivales internacionales, de cine, de música, entre otros, pero también por ser el estado de origen de la gastronomía mexicana. La cocina michoacana es patrimonio cultural intangible de la humanidad, lo mismo que la música, michoacana, las pirecuas, purépechas. Tiene también, michoacana, la ventaja de estar ubicado estratégicamente y eso lo convierte en un activo que genera oportunidades de inversión, como ya se explicó de manera muy detallada en el video, y en explicación, tanto de nuestro amigo representante de ProMéxico, como la exposición del secretario Jesús Meloza. Quiero también agradecerle al señor Cónsul, muchas gracias Juan, por acompañarnos en esta reunión, en este encuentro, al embajador, encargado del Consulado General de México, en Chacay, y gracias Juan, por tus palabras y por la introducción. De tal manera que... Además, el mandatario Michoacano habló de otros potenciales de su estado que pueden establecer importantes vínculos comerciales con las empresas de origen asiático durante su participación en Shanghái, la tarde noche de este miércoles. Una gran oferta y potencial de productos cárnicos, carne sobre todo de cerdo, por ser un estado con certificado libre de enfermedades para poder exportar carne de calidad al mundo. Habló de la cerdo, por ser muy bien recibida en varios países asiáticos, en los años chines. Y sin duda, el activo más grande es el puerto, del que ya se ha hecho mucha referencia aquí, que no voy a dar en él, y la declaratoria de la zona económica especial con todo el paquete de incentivos fiscales. De tal manera que un empresario chino que ahora exporta a Estados Unidos o exporta a México tendría la oportunidad única de ir a poner su empresa en la zona económica especial con impuestos muy atractivos y ser muy competitivo para lo que se exporta a México, pero también para lo que se exporta a la Unión Americana. Lázaro Cárdenas es más cerca de la costa este de Estados Unidos que lo tiene de los puntos de la costa del Pacífico de Estados Unidos. Entonces eso logísticamente se vuelve muy, muy atractivo. Y con el paquete de incentivos puede ser un área de oportunidades para los inversionistas chinos en varias ramas de la industria que también lo han presentado ya en las exposiciones anteriores. Y complementaríamos todo esto que les hemos compartido hoy con la parte turística que deseamos muchos y muchas chinas puedan interesarse por visitar Michoacán. Ayer presentamos una muestra de lo que es la celebración de Noche de Ánimas en Michoacán o Noche de Muertos en el Lago de Páscuaro que sin duda, seguro algunos de que hoy los acompañan pudieron presenciarlo. Es una ceremonia única en el mundo la Noche de Ánimas. Hay que vivirla. De tal manera que festividades, tradiciones como esta la comida michoacana que es muy rica y variada la oferta cultural puede ser un menú una oferta muy atractiva para quienes quieran conocer Michoacán. Vamos a un corte y volvemos con ustedes. Balneario Beba la Cascarita el mejor centro de esparcimiento familiar de la región. Tres albercas alimentadas permanentemente con agua extraída del subsuelo con equipos de bombeo 30 chapoteaderos infantiles con agua corrediza todo el día amplio salón para eventos sociales canchas de voleibol de playa y fútbol rápido mesas, sillas y asadores a su disposición Balneario Beba la Cascarita es un lugar campestre dentro de la ciudad visítanos un fraccionamiento a Timapa a unos metros de la carretera a Patzingante Palcatepec Bien, déjeme decirle que en el ámbito local el presidente municipal César Chávez Garibay habló en entrevista de la importancia que reviste para su gobierno bajar recursos para impulsar las actividades productivas en la localidad Fueron en el orden de 26 arriba de 100 mil pesos fue la entrega que se hizo el día de hoy que es la segunda entrega que se hace a los empresarios esa es una parte económica de sí, financia y más gobierno federal y gobierno estatal hacen una bolsa y es lo que prestan en el estado en el caso de Patzingán se trabajó con la gente que hace la parte de artesanías que hace guarachis en zapatas en carpetas hacen trabajo con la carpeta en temas de artes y bueno hoy es una entrega que hace un préstamo con el 1% mensual y como escuchamos ahí me da gusto porque el antecedente les va a quedar para cuando esta bolsa crezca puedan acceder a las vacías de renta Presidente significativo que después de 10 años Patzingán vuelva a ser contemplado por INAIS y por su financiación para apoyar a los artesanos Claro nunca había pasado eso desde hace 10 años hoy es la segunda entrada en lo que va nuestra administración porque finalmente hemos venido tocando puertas y convocatorias y estar al pendiente de todas y creo que hoy es un reflejo a lo mejor no es mucho pero es el inicio de lo que se ha abandonado a la hora de reconocer el trabajo que hacen los artesanos al igual que el trabajo que hacen los productores agrícolas y que no es valorado por la gente de nuestra región Es lamentable ¿no? Como en otros lugares reconocen lo que no se reconoce en la propia ciudadanía y en otros lugares le dan el valor agregado a las cosas eso es lamentable pero bueno creo que tenemos que empezar a trabajar más todavía y darle valor a lo que tenemos aquí en el Pachín Presidente te acaban de informar de un cheque para beneficio agrícola Sí lo que pasa es que también había tiempo lo que pasa es que hay ventanillas que solamente van a un lado pero hoy hay nuevos esquemas en ciertas dependencias donde también puedes participar y un ciudadano de Pachín también sería beneficiado por ejemplo ayer también ayer entregamos un recurso arriba de 40 mil pesos para jefas de madre entonces la ventanilla están abiertas pero a veces la gente no se acerca hemos entregado también recursos para la familia que se murió al papá de la hamaca falleció en Estados Unidos y el gobierno también le entra y apoya hemos dado muchas entregas de esas pero a veces falta el no acercarse porque la gente no cree en los gobiernos acérquese a las dependencias al Instituto de la Mujer que conozca los problemas al inmigrante que conozca los problemas y se pueda dar cuenta ahorita mismo hay mucha familia que en un programa de palomas mensajeras hay mucha familia que fue de Pachín y que en el orden de arriba de 30 familias salieron beneficiadas y les otorgaron sus visas o sea hay una serie de programas que no son tan clásicos y tan conocidos como otros yo sí le pido a la ciudadanía que venga y los conozca en otra nota déjeme decirle que este día se aplicaron decenas de vacunas contra la influenza para inmunizar a las personas proclives y susceptibles a contraer enfermedades respiratorias en esta temporada que bueno pues que en que los climas son variables del calor pasamos al frío y viceversa y déjeme decirle que si en medio día está haciendo un calor de los demonios bueno la madrugada refresca bastante y eso nos trae a todos en el caso mío con la garganta hecha pedazos pero aquí estamos trabajando para usted bueno la información es para que si usted nos está viendo aquí en el Valle de Tierra Caliente pues acuda al Centro de Salud al Instituto Ministerio del Seguro Social al Issste o cualquier clínica del sector oficial para que sea inmunizado con la aplicación de la vacuna contra la influenza y contra el neumococo esto es para que evite usted enfermedades respiratorias infecciones en la garganta propiamente y bueno de esta manera puede usted transcurrir esta temporada que se avecina que para nosotros es fría verdad por ahí de lo que es enero y febrero es para nosotros es demasiado frío usted que es apaxigüense y vive por allá por el estado de que le puedo decir de allá por el norte de Estados Unidos el estado de Washington verdad que ya limita con Canadá pues allá seguramente en esos tiempos cae hielo o les cae nieve y ya de decir frío frío que está haciendo acá bueno pues para nosotros aquí lo poquito que hace lo poco lo poco que baja la temperatura es frío para que nos entiendan y usted que es de apaxigán sabe de lo que le hablamos bien ponga mucha atención en esta nota esta mañana unas 150 personas la mayoría comerciantes taxistas otros y el resto no sabemos realizaron una marcha por la avenida constitución de 1814 para exigir a las autoridades municipales estrategias de seguridad efectivas ya que los asaltos están a la orden del día principalmente contra los industriales de la masa y la tortilla esta es la manifestación posteriormente una comisión encabezada por la señora María del Carmen Contreras Mendoza propietaria de Tortillerías subió a la parte alta del palacio municipal para pedir al secretario del ayuntamiento que en ausencia del alcalde César Chávez Garibay bajara a dialogar y esta fue la plática que captamos para usted completita para que después no se diga que editamos y que sacamos solamente lo que conviene a una de las partes aquí está la plática completa tanto para nosotros como a la ciudadanía en general no pedimos nada más de la seguridad porque ahora fue un compañero no de tu propio y eso sí ya fue el todo antes de un compañero no queremos que nos pase con otro compañero los que venimos aquí no traemos empleados somos puros dueños empresarios de la masa y la tortilla por eso queremos que nos hagan justicia que debemos ver la seguridad a ver compañeros también señor secretario voy a hablar yo no soy de la masiva directiva pero soy también empresaria de la masiva y la tortilla lo único que le pedimos porque estamos ya todos psicóticos que mande patrullas porque ahorita nos dan miedo a saber las patrullas pero que las mande a que nos den vueltas a los negocios pues por todo ya no sabemos de quién cuidarnos entonces que nos den vueltas que nos den los dinos porque pagamos nuestros impuestos pedimos de favor que nos den vueltitas porque ya cualquiera puede agarrar una pistola y ir a asaltarnos a mi hija dos veces que me asaltan en menos de un mes llegamos a la patrulla llegó media hora después y mi marido le dijo que ya en la habitación llegaron media hora después les comentamos que ya para qué o sea media hora después ya para qué ibas para la otra márquenos antes de que los asalten para llegar así nos dijeron los de la patrulla se le pide apoyo a las autoridades y nos les paramos para empezar no tienen agilidad a la hora de actuar y si es cierto muchas veces les habla uno y nunca llegan no tienen la capacidad cuando nosotros vemos que las patrullas están en corto ¿por qué? no sabemos nos instalaron los botones de pánico para lo que se apretan les apretamos y nunca hay nadie quien conteste nunca los botones de pánico yo tengo dos en varios negocios de la patrulla y en los limones y nadie contesta no sé si ya no funcionan los de pánico si funcionan el R3 oye eso pero nomás es por nombre mira por ahí también otra intervención por favor compañeros aquí es donde necesitamos que hablen ahorita es el momento de hablar estamos puros propietarios de negocios de tortillerías y movimientos de mixtamal no queremos llegar a un paro porque con un paro pues publicaríamos al pueblo porque si ya un compañero tuvo que irse de aquí y en la semana pasada intentaron secuestrar a otro compañero entonces ya basta señor secretario queremos justicia que haya paz en nuestra patrulla porque ya se perdió y es que no no nomás como dice la compañera no nomás no nomás es él empezaron con su hermano y ahora otra vez a su hermano ¿quién sigue más ahora? ya su familia ya se fue de aquí también porque tiene otra hermana ya se fueron también de aquí porque ya se llevaron al hermano ya se llevaron a otro hermano ya tienen miedo señor secretario ya se fueron también ya está solo el pueblo si lo que quieren si me permiten a ver si ya están me escuchan hay una hay una situación una cosa innegable de una crisis de muy fuerte que es la inseguridad que estamos viviendo no solo en Apatzingán se lo refiero y a nivel estatal en todos los municipios y bueno a nivel nacional bueno lo que nos interesa a nosotros es Apatzingán esa Apatzingán es lo que lo que estamos viviendo nosotros tenemos un promedio de cuarenta y tantos policías que es el mando único que es el que el que nos está rigiendo ahora en el municipio de Apatzingán tenemos ahorita que se va a incrementar 37 cadetes por ahí más o menos 37 cadetes más que estamos en estos días para armarlos para armarlos y ver esta situación créanme que esto que están diciendo ustedes que es válido lo que están haciendo que es válido lo que están diciendo sé que es una es una cuestión ya insostenible eso me consta porque todos vivimos aquí esto ya tiene conocimiento el gobierno del estado en este momento yo voy a notificar también al gobierno federal al mismo presidente que se encuentra ahorita en este momento en México él sabe de esta manifestación yo les voy a le voy a comentar en este momento para allá y le voy a mandar las fotos que nos están mandando para que vean el sentir de la población que necesitamos urgentemente más seguridad y que nos manden más operativos porque aquí definitivamente ya no podemos estar eso me queda muy claro entonces nosotros ya nos estamos reuniendo con algunos gremios ya nos reunimos con los carniceros ya nos estuvimos reuniendo con los de los monogramas nos estamos reuniendo con los comerciantes del mercado y nos estamos reuniendo con los comerciantes del aguate para poder hacer operativos para podernos vigilar entre nosotros los brotes de violencia no nos alcanza la verdad esto les digo esta es una implementación que hace el gobierno del estado que lo tenemos que coordinar con el gobierno es una realidad yo esto está bien lo respeto es un derecho constitucional que tienen ustedes de manifestarse de decir su sentir y que bueno la impotencia que ustedes sienten yo la comparto también con ustedes y bueno yo esto que me están diciendo yo lo voy a hacer del conocimiento a quien compete para que tome las medidas correspondientes y bueno nos reuniremos después con los dirigentes de los gremios para ir a diseñar el sistema de seguridad que vamos a implementar con ustedes y ver que es lo que se está haciendo y le damos seguimiento si les parece bien si les parece bien nos reuniremos con ustedes me dejan teléfonos yo los contacto y les doy la respuesta a lo que ustedes me trajeron el día de hoy si les parece bien ¿no se puede pedir apoyo al ejercicio? anda una parte que se llama la BUM que está compuesta de todas las fuerzas policíacas esto se pasa en todos los municipios en Apatzingán se la pasa en el área de Eduardo está compuesta por el ejército por la policía Michoacán por la policía judicial entonces eso es lo que nos está funcionando ahorita alrededor de Apatzingán entonces déjenos esta esta tarea y si les parece bien los contacto a ustedes en la próxima semana señores de jueves la próxima semana lunes a los 6.20 el martes el martes y miércoles yo los contacto si lo que pasa es que ya se ha vuelto insostenible que estamos fuera del negocio nada más esperando a ver a que horas llegan porque la mayoría de ellos llegan en motocicletas si son los peligros llegan en motocicletas y acompañados siempre vienen casi a dos entonces a mi si me gustaría que patrullas pararan motocicletas los checaran a veces tienen alguna arma ni casco ni pero también es un arma de dos filos ¿por qué? porque también a veces la policía es intransigente con los chafos que no andan haciendo ningún mal les quitan teléfono les hacen esto les hacen loco y a los que si los deben de preparar o algo pues no les hacen nada pero nosotros nosotros también que los ciudadanos se banquen las placas o sea mil detalles pero no se enfocan en lo que es en la infancia si lo que es en realidad lo que nosotros queremos ok está bien la próxima semana nos reunimos con ustedes y ustedes ya le informan a ellos que es lo que está realizando y la respuesta que hubo a la manifestación que tienen ustedes en este momento ok sin problema ¿te parece bien? entonces ¿qué opinan compañeros? para Dios mío no opinen hablen porque acá no se hagan ni nada no se está diciendo ya se les explica bien pues déjeme decir le vamos a poner este video a usted para que usted vea cuántos comerciantes iban en esta marcha 150 170 me alargo si son 200 quizás sean más pero este es un cálculo al cual usted no debe dar importancia finalmente lo que cuenta es el juicio y los que usted vea que son a la cubierta no había autoridad alguna es decir ninguna patrulla iba al frente de esta manifestación para brindarle seguridad a los manifestantes en la parte posterior muy atrás iba una ambulancia también iban algunos taxis que se sumaron a la manifestación taxistas de la agrupación máquinas rojas en la cabeza de la manifestación iban comerciantes tortilleros propietarios de máquinas tragamonedas y otros que bueno se dijeron comerciantes todos portaban pancartas elaboradas con la misma letra casi todos tienen la o tienen la ortografía perdón la caligrafía igual o de plano las elaboró uno solo pero ahí están las pancartas con diferentes leyendas todas respetuosas aclaro después un grupo de jóvenes que se sumaron a la marcha y que usted los va a ver van a a la saga van a retaguardia este grupo de jóvenes de la región que bueno se suma a la marcha y un poquito más atrás tres cuatro cinco motociclistas y bueno pues más atrás como le decíamos la ambulancia este video se lo planteamos a usted tal como es para que usted más o menos visualice a las personas que participaron en esta manifestación que no les digan que no les cuenten esto fue lo que realmente ocurrió esta mañana usted saque conclusiones saque sus propias elucubraciones saque usted sus propias bueno establezca usted sus propios criterios acerca de la información que le estamos presentando porque después cuando llegaron los manifestantes frente a Palacio Municipal estos jóvenes que van a la saga que no llevan pancartas la mayoría uno o dos por ahí llevan alguna pancarta pero estos jóvenes se quedaron muy aparte del contingente de quienes se dicen comerciantes o de quienes son comerciantes reconocidos algunos algunos no los conocemos pero no hay obligación ni de que los conozcamos ni tampoco hay duda de que puedan ser comerciantes estos jóvenes se pusieron muy aparte y después los mismos comerciantes los llamaron para que se integraran a la manifestación los jóvenes acudieron solicitos y se pusieron detrás de todos los comerciantes ahí se la dejamos de ese tamaño buenas noches no 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 Gracias por ver el video.